Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Un asunto privado, una serie que tiene un pintón impresionante. ¿Cómo ha sido para ti este rodaje? Muchas gracias. Pues ha sido muy especial, ha sido un rodaje muy intenso, fueron muchos meses. Estuvimos en Galicia siete meses prácticamente rodando, en una época post-Covid, confinados, con toque de queda, con todo aquello, con lo cual fue un rodaje extremadamente intenso e hicimos una burbuja muy fuerte. Y luego que tiene muchísima acción, mucha noche, y es muy especial, creo que es una serie muy especial. El elenco que tiene, el tono que tiene, la comedia que tiene, creo que es muy especial, para mí ha sido muy especial. ¿Cómo has interpretado a una mujer detective? Pues muy divertido, sobre todo porque Marina es muy divertida. Probablemente si hubiera sido otra detective, pues igual hubiera sufrido más, pero ella es muy divertida, con lo cual me lo he pasado muy bien. ¿Qué dirías, qué es lo que te ha aportado este personaje que otros igual no te hubieran aportado? La oportunidad de hacer comedia, sin ser esto una comedia, para mí este personaje es la oportunidad que me han dado para poder hacer eso, comedia. Yo creo que me gusta mucho la serie, lo poco que he visto, porque es comedia a la vez que no es, y yo creo que eso es lo que engancha al público y que tiene ganas de verlo. Sí, a mí me recuerda, a mí me encantó ese tono cuando leí el guión, y me recuerda mucho a las películas de aventuras con las que hemos crecido toda la vida. Yo que sé, Indiana Jones, hablando muchísimo a las distancias, pero ese tono de acción, de investigación, de crímenes, de aventuras y de humor. Y me parece, no sé, muy bonito, muy especial. ¿Y el elenco? ¿Pedazo de elenco, aparte de ti? ¿El resto? Es muy guay, es un privilegio, sí, súper privilegio. ¿Y ahora si me puedes contar algún proyecto que tengas próximamente? Pues aparte de esta serie, tengo pendientes de estreno, que he rodado este año dos películas, Alguien que cuide de mí, de Elvira Lindo y Daniela Feherman, y Amanece, de Juan Francisco Viruega, y una ficción sonora de terror, que está grabada en Vinaural para Storytel, que es una cosa muy chula que nunca había hecho, grabar una ficción sonora de terror en Vinaural, y me hace mucha ilusión. Y luego estoy con una gira de teatro que ha estado todo este año y ahora seguiremos en otoño. Qué interesante, qué ganas de ver todo eso. Pues muchísimas gracias y mucho éxito con la serie. Muchas gracias. Gracias.